¡Vené! Tres amigos ahí que están mirando, ¡saludos! Tú, la misma siempre y tú Amistad, el mundo que soy yo Solo te has sido tú, la historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel nuevo y un adiós Como cantan en casa todo el mundo Dice ¡Vené! Amor de madrugada Pusiste un brazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe hablar No sé por qué Amiga, tú En esas palmas Vale, las palmas Todo el mundo En Casita Ché Con los amigos de Buenos Aires, ¡saludos! Precisamente ahora que tú ya te has ido En ni tú que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Mi culpable honor, ¿qué cosa? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme y con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, culpable honor ¡Suscríbete al canal!